Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Bien, para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Fernando Asencio. Gracias, Presidente. Esta cuestión de privilegio va dirigida al Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hoy a la mañana estuve en casa de gobierno entregándole una nota al Jefe de Gabinete para que ponga el día y hora para poder ir a recordar las obras imaginarias, por lo menos a los ojos de los matanceros, que él enumeró en la última sesión informativa durante 8 minutos en esta Cámara diciendo que se habían hecho. En la última sesión, señor Presidente, el Jefe de Gabinete tuvo un entrevisto muy fuerte conmigo, como dije recién, durante varios minutos contestando de obras y obras que los matanceros no vemos. Por eso le pido, ya que he hecho varios intentos para tratar de ubicarlo, para tratar de que concrete una cita para ir juntos a visitar las obras, que él mismo se comprometió en esta Cámara, se comprometió a acompañarme, me dijo, lo acompaño, diputado, fueron textualmente las palabras, a recordar las obras de la matanza. Bueno, no tuve suerte durante todos estos días, así que le he dejado un petitorio que acá lo tengo, después lo hago llegar en Secretaría, donde le digo que ponga ahora fecha para ir a recordar estas obras. Esto es grave, señor Presidente, porque no solo le miente a los ciudadanos de la matanza, sino también que le miente a la Cámara, le miente a la Cámara. Y acá no se trata de quién tiene razón o no, sino es la búsqueda de la verdad. Tenemos que llegar a la verdad y buscar la verdad, si se hicieron o no las obras. Los matanceros no somos ciudadanos de segunda. Los matanceros nos sentimos discriminados, señor Presidente. Nos sentimos discriminados por el Gobierno Nacional, por el Gobierno Nacional y Provincial, por Vidal. Así que le pido por favor al Jefe de Gabinete, si está mirando, que tome cuenta de esto, que no tengo problema, si quiere hoy mismo podemos ir a recordar las obras. Mañana, el sábado, el domingo, un feriado, cuando quiera. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.